Exploremos la cláusula 18 del contrato de compra-venta de bienes raíces, clave para una compra exitosa. Conozcamos el numeral B, que se enfoca en el levantamiento topográfico, esencial para entender los límites y características del terreno. Este documento previene descubrimientos indeseados y asegura una compra precisa. El numeral C aborda el derecho de acceso y salida, garantizando un acceso legal a tu propiedad. Este derecho es crucial para la comodidad y el valor a largo plazo de tu inversión. El numeral D se centra en la información de arrendamiento, crucial cuando la propiedad tiene inquilinos. Entender los términos de alquiler y condiciones de los arrendamientos impacta directamente en tu inversión y la gestión efectiva de ésta. Analizar los contratos de arrendamiento y conocer la perspectiva de los inquilinos facilita una transición suave. Contar con un equipo de expertos en bienes raíces es indispensable para una inversión segura. La meticulosidad en el proceso es tu mejor herramienta para ofrecer experiencias libres de estrés y te posicionará como un profesional capaz y eficiente. Recuerda, en el Negocio Inmobiliario de Florida, la información y la preparación son tus aliados más valiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!